hola qué tal amigos bienvenidos al maravilloso mundo del string art esta semana traemos una nueva obra que hemos denominado proyección rectangular para realizar dicho trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 61 x 61 centímetros forrada previamente con tela negra turín luego con la nivel ahora de clavos hemos colocado 1.504 de 3 cuartos de pulgada continuamos con nuestra tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que los diseños o bocetos y el kit de hilos para estrenar están disponibles para la venta envíos a cualquier parte del mundo escribiéndome a mi correo electrónico oa mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com gracias el primer tensado lo vamos a realizar entre estos clavos y estos atamos el hilo en el primer clavo y vamos al frente y luego del lado derecho realizando un zig zag hasta la parte final para cada uno de los espacios que tenemos entre cada proyección de rectángulo y rectángulo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.